Buen día. Yo considerablemente, o en un primer término, tengo que advertir que esta resolución está nuevamente llena de vicios. Esperamos que esta resolución corrigiera los errores que nosotros hemos denunciado. Tan es así que nosotros hemos denunciado los mismos errores que todos los abogados. La imputación es la misma para todos, según la Fiscalía. Esta imputación ha sido respaldada por el juez de investigación preparatoria, pero curiosamente se ha declarado nula una prisión preventiva, es decir, el pronunciamiento de un extremo de uno de los colegas, que es Ita López Camperes, uno de los co-imputados. Pero si esa resolución, que es el mismo esquema, la misma estructura, la misma imputación, ¿por qué se declara nula si el juez de investigación preparatoria ha utilizado el mismo fundamento para todos? Y todos los abogados hemos advertido que el vicio más grande ahí es la falta de motivación. Entonces, no entendemos por qué esta parcialidad, no entendemos por qué si se declara fundada una nulidad respecto de un cliente que está no habido, que se ha dado a la fuga, que se ha escondido, cuando los fundamentos de aquel colega, es decir, el abogado de Ita López Camperes, han sido los mismos que los argumentos y alegatos que nosotros hemos planteado. Entonces, no entendemos qué es lo que ha pasado. Si nosotros denunciamos que la resolución de primera instancia contenía vicios, errores, en la motivación, esta segunda resolución, al subsanar y confirmar, hace suyo esos errores también. Entonces, comprendemos que, o la lógica es, que si hay un error del inicio que ha sido respaldado por sala, estos errores permanecen y subsisten. Entonces, nos queda otro recurso que es la casación, pero el tema es que esta casación se estaría resolviendo de aquí en un año o año y medio, por lo que es centralizado el Poder Judicial. Entonces, la Corte Suprema en Lima, ya no surtiría efecto, o por lo menos ya no se cumpliría el objetivo de la celeridad. Que aquí podemos plantear otros mecanismos, como excepciones, improcedencias, podemos plantear tutelas de derecho, o ceses de prisión preventiva, o la conversión o la variación de la prisión preventiva, pero va a tomar su tiempo, pues, también, ¿no? Muy bien. ¿Ya se comunicaron ustedes con sus, este...? No, justo ahora estoy yendo a visitar a mi cliente, a darle la noticia y explicarle qué es lo que ha pasado con esta resolución. ¿Usted es abogado exclusivamente de...? Pedro Vélez Moro, el ingeniero de infraestructura. Ahora, este... pero también es parte de todo el equipo del Estado de... Sí, lo que pasa es que el gobernador regional, todos los abogados que pertenecemos al equipo, hacemos defensa y coordinamos para hacer el escrito. Muy bien. Doctor, este... o sea, hacer una casación va a llevar a ustedes mucho tiempo. Sin embargo, ¿no lo van a dejar de hacer? Puede que no. Lo que pasa es que tenemos que coordinar, porque las decisiones en este momento, a partir de ahora, por lo menos, van a estar bajo mi cargo, la defensa en conjunto. Entonces, en pocas palabras, yo voy a ser quien va a coordinar el tema de la defensa con los demás colegas, ¿no? Para ver qué medidas tomamos. Entonces, estamos a la espera de que la mejor decisión o la mejor estrategia, a partir de la fecha, sea de la que se aplique. ¿Y cuál es la situación de Ninel Romero? Ella se encuentra no habida, ella se encuentra, por decir, en el lenguaje coloquial, fugada de la acción de la justicia. ¿Su situación se complica peor, dirá usted? No, en realidad, la situación es la misma para todos. No, pero sí está prófuga en la justicia. Bueno, ella sigue, igual que todos, prófuga, va a tener que seguir a buen recaudo. No sé cuál sea el mecanismo o la estrategia que utilice su abogado, ¿no?, para esta situación. Pero ya nosotros coordinamos y respondemos por quienes se han puesto derecho a buen recaudo.